¡Hola! Somos la FRAM, la Federación Vecinal. ¿Quieres conocernos? ¡Sube, que está abierto! Soy Esther, y quizá reconozcas mi voz porque soy la persona que atiende el teléfono. Federación, buenos días. Aquí echamos una mano a colectivos vecinales y a grupos de personas que quieran formar una asociación y así fomentar la participación en sus barrios. Y lo hacemos con un equipazo de gente súper guay. ¡Mira! Aquí, junto a mis compañeras, damos apoyo a asociaciones en un montón de cosas, como en la creación de una asociación o con los trámites por administración. Además, de dar apoyo para solicitar el certificado digital o una subvención. También damos información sobre recursos municipales y de todos los distritos. En la Federación nos podemos apoyar con el diseño y lanzamiento de una campaña, por un barrio limpio, de apoyo al comercio local o cualquier otro tema que os interese. También vamos a intentar mejorar la comunicación entre la Federación y las asociaciones. También podemos ayudaros en labores de mediación. Si queréis colaborar en la gestión de conflictos que puedan estar ocurriendo en los cistis y coles de vuestros barrios, así como los centros de mayores cercanos a vuestras asos. O si tenéis tensiones dentro de la propia asociación o con entidades o vecinos y vecinas del barrio, también podéis contar con nosotras. Si necesitáis apoyo para cualquiera de todo esto que os hemos contado, llamadnos, nos escuchamos y juntas pensamos una solución. Buscamos un hueco y te veo allí. Y si lo necesitas, también nos desplazamos a tu aso. Y ya sabes, si necesitas ayuda para hacer funcionar tu asociación, llama a la Federación Vencian.